¿Quieres ser streamer? ¿Streamer? Ok, mi setup va a ser... Deja tu respuesta en los comentarios No, no juego más esta verga, amigo Adivina quién es gay En este video, la 1 moneda tendrá que adivinar al homosexual del grupo ¿Será que la OneCoin tiene habilidades para detectar este tipo de personas? Resalado, amigo, literal Estamos preparados para juzgar que pasen los caballeros Caballeres, caballeres Antes que nada, esperemos no ofender a nadie Ni nada, todos son chistes Bueno, me llamo Michel, tengo 21 años Es ese, porque Michel rima con Michele Ese es el gay ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo O sea, no rima, pero es la continuación ¿Qué es año? Sí, soy programador Bueno, yo soy Iker y tengo 25 años Bueno Paren, paren, voy a intentar sacarlo a la primera, eh Voy a intentar sacarlo a la primera, fuera de juego Bueno, me llamo Michel, tengo 21 años ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Tengo 23 años y soy programador Bueno, yo soy Iker y tengo 25 años Bueno, soy periodista deportivo ¡Oh! Yo soy Tony, tengo 22 años Doy asesorías de entrenamiento Y hago ropa también Pero sin presumir ¿Qué onda? Pues yo soy mago Tengo 23 años Y yo estudio psicología Hago maje con cartas ¿Eres un mago? Sí, sí, pero en tu i ¿Qué es lo que hay que descubrir? ¿Quién es gay? ¿Es mago así? No, güey, no me queda tu nombre Sí, yo creo que soy mago Pero siempre todos mis amigos me dicen mago Yo soy Eric Tengo 21 años Y estudio ingeniería mecatrónica Vamos a hacerles un... Uy, qué difícil, boludo Qué difícil Una serie de preguntas a cada uno para Iker pela bananas con el orto 100% Hawky, ubicate Es lo único que te pido, amigo Que te ubiques La forma de parárselo Delata Es verdad Es verdad Entonces me dicen mago Yo soy Eric Tengo 21 años Y estudio ingeniería mecatrónica Vamos a hacerles una serie de preguntaza Paren, paren No me spoilien si vieron el video Por favor Quiero adivinar Cada uno para identificar Ustedes pasan con el sucio Una persona gay No, güey, no digas No, no puedo decir ¿Qué tiene que ver, tí? Pero estamos jodiendo La concha de tu madre, boludo Estamos jodiendo Cintia V Cintia 8, John Bajo No, no digas gay Es mago El homosexual Ay, no, es que no quiero ofender a madre ¿Te llevas bien con tu papá? ¿Sería esa pregunta? Sí, de hecho Lo hacemos bien rico Güey, yo no me llevo bien Se mandaba al frente Con mi papá Sí, se me llevo bien Sí, sí, se me llevo bien Sí, tienes buenas relaciones Así Sí Qué envidia ¿Relación o relación? Sí, yo también me llevo muy bien con mi papá Es una gran persona Y me llevo excelente con él ¿Qué quieren preguntar ahí? ¿Quieren ver si es el típico papá homofóbico Con el cual te distanciás Porque es homofóbico Y vos le dijiste que sos gay? Quieren sacar eso, ¿no? Madre, yo Que sí acepta y así Y nos quiere sacar Pues yo sí me llevo bien con mi papá La verdad Esto va a estar bien caro Sí, esto va a estar bien Valió verga Igual yo me llevo bien A veces hay roces de opinión ¿Qué? Ese es el, ese es el Y de debate Pero me lleven bien Pues igual me llevo chido Uno gritó ese también Hay roces de opiniones y de debate Pero me lleven bien Pues igual me llevo chido con mi papá Pero como que últimamente hemos tenido una mala racha Apenas le dijo No, pues yo me llevo chingón con mi jefe Que padre todos Que se lleven padre con sus papás Que chingón hijos de su puta ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Uy, no, pará No, esta te mata O no, o nada que ver Si digo en cuatro Ah, pero vos o... La otra persona Ah, no se sabe Queda ahí Misionero Misionero Aburrido ¿Para cuál es el misionero, amigo? Tengo menos posiciones sexuales Que no me leí un Kamasutra en mi vida Ah, es uno arriba del otro, ¿no? La normal Normal será para ustedes, boludo Yo en mi puta vida hice un misionero Yo creo que la persona arriba Y yo abajo, al costadito Normalillo Ok Es huevoncito Pues yo la clásica, ¿no? De perrito, ¿sabes? Así de... ¿Pero quién es el perrito? No, es él, es él Siento que soy huevoncito Y me acuesto De ahí De ahí a todo la chamba Bueno, yo creo que yo no tengo una... Nah, man, nah Pónganle onda, boludo Me gusta irle como rotando Variedad Yo sé Ah, ese no coge El que tira eso, ¿por qué no coge? Yo sé Pero una en especial que ella es como Ah, esa está chida Ah, como que los dos de pie Ah, cabrón Ok ¿Los dos de pie? No, pues a mí me gusta Se ve cucharita Hace más íntimo el pedo ¿Nos podrían enseñar, por favor? Me acabo de dar cuenta Que no hay nada más incómodo Que escuchar a un hombre Hablar de posiciones sexuales A no ser que sea Entre vos y tus amigos Literal, ¿eh? La funda de su celular Ah, no, 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 no No, 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 no También traigo hueca Nah, sí Nah, es de cholo Ok ¿Cómo se enseñará? Hay una calaca, güey Sí La larga perrona Ah, no, no, no Le presionas aquí Salen, güey Salen condones Re hetero Súper hetero Pues esto está normal No, esperad No, esperad Esto dice mucho Ok, quiero ver cómo me saludan Que parezco a Treckway Es buenísima, boludo Quiero ver cómo goben Oh, shit Mira ese corte de la Lexis Es nuevo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pedo? Es que me da risa lo que van a decir, boludo Eres el único que abrazó, boludo ¿Qué pedo? Qué chido ¿Qué onda? ¿Por qué no lo saludas? Amigo, tiene la uña pintada De rosa Nah Amigo, me van a refunar, boludo De la concha de la ¿Por qué? No importa Ah Pues yo veo que las uñas Hablan por mucho, güey Es que no sé Está difícil Nah, pero sería muy obvio Para mí está baiteando Para mí es baite ¿Alguna vez Has jugado? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que sería muy obvio? Soy un hijo de puta Según los estereotipos De la sociedad Y etcétera, etcétera Y tal Si es el único chabón que va con las uñas pintadas Y encima de rosa Sería muy obvio Para mí está baiteando ¿Con Barbies? No Qué pinche pregunta machista Yo sí Eran las novias de mis Max Teels Entonces Ahí está Típica, cabrón Yo la neta no Para, para, para Esto me interesa Me distraje No ¿Alguna vez has jugado con Barbies? ¿Has jugado? Yo sí Qué pinche pregunta machista ¿Y usted caballero? Yo sí Eran las novias de mis Max Teels Entonces Ah Re, ete, re, ete No, man Ahí está Típica, cabrón Yo la neta no ¿Pero por qué? No, para nada Ni de un familiar Yo sí Jugaba con lo que había Porque como pues soy pobre Pues no Tenía Yo te entiendo Yo pasé por eso Sí Pero sí Yo con O sea No tenía como que Distinción, ¿sabes? A huevo Venimos de la basura Yo también En fiestas familiares Con primas Y así Amigos Literalmente yo Te lo juro Ok Ok Te veo No, yo en él ¿Qué tipo de calzón usas? Boxer O sea, el suelto Es el boxer suelto, ¿verdad? No, un boxer normal ¿Podemos ver? Ok, yo ocupo Podemos Los cortes son buenísimos O sea, el suelto Es el boxer suelto, ¿verdad? No, un boxer normal ¿Podemos ver? Ok, yo ocupo Boxer también normal Del pegadito Más pegadito Yo igual boxers pegaditos Normales Ay, el que diga slip ¿Cómo se va a regalar? Es que te agarran chidos Sí Se me agarran chidos Ah, yo uso tanga, güey Pero no viene el caso Te agarran chidos ¿Por qué quieres que te agarren chidos? Ah, sí Igual, pues, boxer aquí apretadito De litro Ah, huevo Pues yo creo que depende de la ocasión, ¿no? Como, ¿qué ocasión? Y así Sí Sí, ocasiones especiales, ¿no? Donde, pues, quiero lucirme O me los van a ver Pues ya, pues, uso los chidos A ver, los chidos ¿Cómo son? Unos son rojos Y, pues, pegados, ¿no? Pero, ¿qué tipo de... Para asumir lo que hay, ¿no? ¿Y cómo habías dicho tú? No, boxers normalitos Los pegaditos ¿Y tú? ¿Yo? Yo, su tanga, güey Yo no uso ¿A dónde vas normalmente En una primera cita? A comer Va a los lugares de waffles de verga Ay, tiene que ser el menos inesperado, amigo Soy más sumiso Lo que me diga la otra persona Este, pues, yo digo que al cine O si no, a pasear a algún parque O, no sé Pues, yo creo que como Es la primera cita Amigo, no quiero creerle una inseguridad a nadie, ¿eh? De verdad O sea, no, no tomen a mal Pero, ¿qué paja decirle a alguien De ir a hacer algo y que te diga Oh, no sé Lo que tú quieras No lo sé Tú decide A mí me da igual Lo que quieras, güey Oh, no sé Decide Dios, boludo Por favor Cita siempre importa la primera impresión Y, pues, es como que acá los tacos de la casetita Una birria Rico, coqueto, pero no carne Bien Me gusta, ¿eh? Yo siempre suelo invitar por un café En la primera cita Y a la segunda cita La otra persona elige que quiere Ok, ¿y tú? Igual, pues, a ir a comer, no sé Pizza, sushi O vamos por un café Lo que le guste a la mami Kanye West o Taylor Swift Ok Qué pregunta, boludo Kanye West No, no he escuchado mucho a Kanye West Entonces me voy por Taylor Swift ¿Quién es la opinión? Ok Bien Obviamente Kanye Pues, ¿dónda? Suicester ¡Aaah! Suicester es el corazón No, yo sí soy suicester Puta madre Ya no Ya lo detectamos No, yo no más por Kanye Ok, ahora sí Quítense la ropa Todo ¿Timothy Shamaled o Tom Holland? ¿Eh? ¿Qué? ¿Para, para? ¿Qué es esa pregunta? Holland Tom Holland Tom Holland es cool, güey O sea, no Muy feos gustos, pero Yo creo que Timothy Está mejor marcadito de la cara Es que sí está guapo, Tim O sea, ¿por qué preguntas? ¡Ay, es muy guapo! Es que hay uno Es que hay uno que si escoges Eres más para ese lado Sí, no Yo creo que igual Timothy está más Más galvan Está difícil Ay, está muy difícil Ay, olvido que estaban filmando Timothy es más como peli de cornuda Tom Holland Se le hizo agua la boca No, yo sí Tom Holland Es Spider-Man Igual Tom Holland Pero Tom Holland está bien equis ¿Tienen tatuajes? Son las clases de los Beatles Están Ah, ok Fuck Ok, qué feo te ves desde aquí, Alexis A la vez No, tú estás hermoso ¿Tienes tatuajes? O sea Pobre Oh, mierda, eh Tiene un tatuaje de colores Este No Alerta Alerta Ah, de traveses Ese güey no es gay A ver, yo también me voy a parar Y me voy a acercar ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Algo personal? Les voy a hacer una pregunta ¿Algo íntimo? Marco, ¿te gustó alguien de mí? ¿Me besarías? ¡Oh, mi compro! ¿Me besarías? No Yo le encajo un pico ahí nomás, amigo ¿Me besarías? Sí Pero algo, a ver ¿Me besarías? No Pero no lo hagan sentir ¿Me besarías? Con el suficiente alcohol, sí ¡Oh, se puso rojo! Uy, Dios mío Me besarías Una mejor prueba es darse besos Ah, me parece que me tiro por ahí, eh Hasta ahora voy con él Hasta ahora voy con él A no ser que lo eliminen Y ahí cambio a otro Hasta ahora voy con él Quiero que se imaginen esto, por favor Con todo su corazón Imagínense que lleguen cansados del jale Abren la puerta de su casa Se meten en el segundo piso Todo chido Entran a su cuarto Y estoy yo Así en la cama Encuerado ¿Qué hacen? ¿Se agüitan o qué hacen? Vamos a iniciar contigo Y me voy a otro cuarto Ok, no es gay No es gay Bueno, yo creo que me voy corriendo También cierro la puerta Depende cuál sería tu primera reacción al verme No sé, güey No puedes leer mi mente No sabes qué está pasando Solo entras y ahí está No tendría problema No me acostaría Pero sí estaría en ese cuarto Pero bien cómodo Yo te preguntaría ¿Por qué estás en cuena? No, yo sí me voy a la verga No sé, nada Se ponen como ejemplo de eso, boludo Perdón, eh Gracias ¿Y mis papás? Va por la pistola de su papá No, pues ahorita me voy a la verga Está acá, bro Sí, está aquí No, es que ahora Que respondieron de cierta forma Me causa más dudas ¿Qué no lo voy a decir? ¿Qué sigo hasta ahora? ¿Qué preguntarían? ¿Qué asco? ¿Qué Alex te has esquipado? ¿Por qué? ¿En algún punto de tu vida ¿Te has depilado el amor? O sea, hoy en día hay que... Buena pregunta Ese güey nunca se ha depilado las nalgas No hay forma Luego la caquita se atora en los pelitos No, no tengo muchos pelos De hecho Ah, ok Imagínate que me pregunten ahí eso a mí, amigo Y muestro todo el ojete de la selva tropical No, para otro, güey Yo sí Solamente una vez Pero ya no lo repetí Porque está difícil el movimiento Yo la neta, no, nunca Nunca, nunca ¿Pero tienes pelo en el culo? Demasiado, sí ¿Qué te importa? No, es porque si tiene pelo en el... La pregunta es si lo ha hecho o no sé si lo ha hecho No, yo no No, yo sí ¿Siempre? ¿Cuándo me lo piden? ¡Aaah! ¿Te regaló? O sea, ya está, confirmadísimo ¡Aaah! ¡Oh, my God! No es... ¿Por qué? Está aburrido ¿Cuál es tu bebida? Mmm, yo me sigo quedando con ese, eh ¿Favorita? ¿Café? ¿Café? Sí Ok Te pregunto también Déjame Tranquilo Tranquilo, ahorita Mmm, semen ¡Uy! ¿Vas a ver cómo se descubre este pedo? Sí, 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 sí Déjame cocinar, verdad Eh, me gusta el Arizona de té verde Arizona de té verde Sí, ok Es gay No más a las mamás y a las mamás ¿Me puedes enseñar cómo... ¿Me puedes enseñar cómo lo estapas usualmente? Con el culo Para mí, yo digo que sería el té verde El sobrecito ¿Cómo lo tomas así? Pues agarras el pinche sobrecito, lo rompes Ok, no, nadie ha dicho pinche Pues el Gatorade del... No, el Powerade ¿El Gatorade? ¿Gatorade? ¡Oh, mensajes subliminales, eh! Yo estoy entre la naranjada mineral y el café Yo, pues igual el café o la cerveza Este le pega a su pareja ¿Cuál es su animal favorito? Los gatos Sí, yo creo que también los gatos Yo digo que los osos, me gustan ¡Oh, los osos maduros! ¿Osos maduros? Los... Bueno, sí, los mapaches Que tienen sus garritas así, sus manchitas ¡No me escribió, güey! Sí, hijo, así Agarran las cosas muy chistosas Entonces, están cookies, están coquetos Creo que igual los gatos Yo... Los pulpos ¿Alguna razón en especial? Está como todo raro El morro distinto Están cagados ¿Tú qué opinas del K-Pop? Eh, mi coca No me gusta Pero las Twice, las Red Velvet, las... No, no, es lo mío Eh, me gusta mi hermanita, entonces lo escucho con ella y está bueno Yo, la verdad, prefiero escuchar unos narco-corredos al cristo ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso es un macho! No, pues a mí ni me gustan, pero pues tampoco les tiro caca Es como que ahí están Pues igual no es como mi tipo de música No, soy más rockerón, entonces no Sentido que a la gente le guste, pero no Soy más rockerón y acaba de decir que era re suiste Me mata De lo que se pierde, en la neta ¿Te llevas bien con las mujeres? Sí Ese güey no es gay Sí, no, es el de Fuerza Rey Eh, sí, me llevo más con hombres, pero estar con mujeres está... está bien Yo, yo no me llevo casi Eh, sí, me llevo más con hombres, pero estar con mujeres está... está bien Yo, yo no me llevo casi con mujeres Uh, la verdad, machícer Creo que sí, le hablo más con mujeres que con hombres Uh, la verdad, machícer Creo que sí, le hablo más con mujeres que con hombres No sé, por la carrera hablo más con mujeres, pero por lo general me llevo mejor con los hombres Pues yo, como 50 a 50, pero igual tengo muchas amigas Honestamente, ¿qué piensan de las películas de Crepúsculo? No, que si no... Uh, me las vi 15 veces, me sé los diálogos Películas, nunca he visto esas Oh Este vato está muerto por dentro Eh, vi la primera, está entretenida, las demás yo no las vi, pero la primera está entretenida Es que como me las ponían de niño, pues yo decía, no mames, están dando en la madre Los putazos sí estaban chidos, o sea Eh, no, te tardaba un poquito, porque pues se transformaba y decías Ahorita ya la ves y dices... ¿A poco veías a esa madre? No, la neta es... Ah, qué dice, amigo, yo quedaría como un trolo en esta encuesta, boludo Eso me gustó culposo No, mas, bloques, sí se entiende que sea gusto culposo Ah, están terribles las películas, los efectos de Nazco, pero qué buenas están No, eso no me gusta nada Ni por el Robert Pattinson Ah, se ve mejor en Batman Pero sí está guapo el brother Sí, sí, mamadito, marcalito y todo Robert Pattinson habla como pendejo en el traje de Batman ¿Quién habla? Quiero que lo escuches y me lo escucha ¿Quién habla? ¿Quién habla? El que elijamos será ejecutado Es neta Vamos a cortar la cabeza Vamos a ponernos detrás de nuestros ¿Con cuál se quedan? Yo me quedo con el que elegí primero El del full a la izquierda A todos dicen Iker ¿Para cuál es Iker? Ah, el de camisa azul A ver, yo creo Ah, este Este es Iker Ok, yo creo que el gay Es El taru El gay es Tú Pues él no es gay ¿Qué? Él no es gay No manes Que dé un paso al frente el gay Ok, lenguaje corporal ¿Quién es el que está a punto de dar un paso al frente? El primero Va, el último No Oye, no me lo hagas No te ofendiste de nada No, no te ofendiste, ¿verdad? Nah, pero lo reobligó, boludo, a decir que no No, no, sí A veces Las cosas no son Como se ve Igual Era un poquitito predecible Bueno, es obvio que lo vas a decir después de que ya dijeron que era él Pero un poquitito predecible era porque el chabón estaba muy Todo como No, sí No, no, no No, 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 no Es como que todo Decía todo que no Full, serio, corte No No decía nada, ¿entendés? No era ni predecible Pero tampoco No sé cómo decirlo Punto medio Porque el chabón era re inexpresivo, boludo Claro, por eso No, no, no lo sacás De lo inexpresivo que es Igual me lo transmitió bien O sea, siento que el chabón es Que es re inexpresivo Pero la hizo re bien, boludo Ok, gracias por sintonizarnos En el próximo episodio ejecutamos una bruja Gracias Está bueno, boludo